¡Bienvenido a un nuevo vídeo! ¡Dale like y suscríbete! Buenas, buenas, buenas. Bueno, hoy tenemos un nuevo juego. Es de zombies. Vas, digamos, con un personaje el cual con él vas matando zombies. Los zombies te dan una serie de objetos y cuando tenga una cantidad de objetos pues te da una nueva habilidad. Esa nueva habilidad parece armas u otras cosas. Y bueno, el juego es lo que son gráficos, la verdad, no es muy bueno. Como he dicho antes, vas por una ciudad moviéndote, pero bueno, tampoco se ve un edificio así ni nada por el estilo. Simplemente vas con una especie de llanura, por decirlo de alguna forma y nada más. La verdad que el juego está muy divertido, sinceramente. Te puedes mover hacia todos los lados para esquivar los zombies y dispararle y la verdad que me ha gustado. Que sea un juego simple y me ha gustado. Bueno, aquí os dejo este pequeño gameplay por si os gusta y lo queréis bajar o jugar o lo que queráis. Y nada, que si os gustó este pequeño vídeo pues nada, suscribiros, dale like y comentar. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!